Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo estés revisando esta grabación en la plataforma de Educativo YouTube. Esta es la séptima videoasesoría del semestre de imagen y discurso audiovisual. Nos acompañan en vivo Ángela Islas, Brandon Rodríguez, Carolina Herrera, Eduardo Alejandro, Héctor Camilo, Juan José, Karen Hernández Barrón, Carly Flores, Mónica Correa y mi mano derecha que es Marisol Morales. El día de hoy vamos a tener ya para algunos quizá lo que les va a llamar un poquito más la atención respecto de la visión de la teoría de la imagen dentro de una perspectiva visual. Entonces, bueno, tenemos de algún modo toda esta parte que será la visión, el ojo, cerebro y la percepción a grandes rasgos, un poco basándonos en el texto de Justo Villafañe y Norberto Mínguez. Haremos a lo mejor alguna acotación también dentro del texto de Joan Costa, el texto que hace alusión a la mirada. Y bueno, vamos a ir iniciando toda esta parte que tiene que ver con la visión. O sea, por un lado, la parte de la visión tiene de algún modo que ver con la parte de la luz, o sea, las ondas y la energía que alrededor de los cuerpos se emana a través de ondas magnéticas, las ondas gercianas, etcétera, y el aspecto de la luz, pues es solamente alguno. Pero entonces de aquí la cuestión de hablar del ojo, de algún modo tiene que ver con esta duda también sobre la perspección y la que es la abstracción, la realidad del cerebro y la lógica. Entonces de aquí un poco la cuestión de cómo vamos a ir avanzando sobre esta dinámica. Pues bueno, recoge algunos elementos sobre la reflexión filosófica, pero también la reflexión materialista del mundo. Esto tiene que ver también con toda la evolución que, bueno, el conocimiento, pues como lo habíamos visto desde los presocráticos, pues ya había habido una, ahí ya existía una búsqueda de vislumbrar qué es lo material de los cuerpos. De alguna manera, esta reflexión que tiene que ver con el materialismo, pues tiene que ver con Epículo, 341 a.C., 270 más o menos, y que tiene que ver con la radiación de la materia. Esta es la teoría materialista, que de algún modo tiene que ver con el núcleo de la materia y cómo ésta se va expandiendo hacia alrededor, ¿no? Entonces la radiación es algo que emana de la propia energía. Bueno, pues es toda la teoría de algún mundo atómica, ¿no? Este material de las cosas. ¿Cómo lo planteamos esto en el ejercicio del conocimiento visual? Pues bueno, de algún modo toda esta parte que también tenía que ver con toda la relación del conocimiento griego, se hace alusión a también el conocimiento de la geometría y la matemática. ¿Esto cómo va a tener sentido dentro de la perspectiva de Euclides, dentro de que, de algún modo, la luz y la visión ya tienen un papel correspondiente a que nosotros somos entes que observan las cosas, pero también estos objetos, ¿no? De algún modo, cuando observamos algo, pues tienen un sentido para nuestra existencia. Y aquí viene una parte interesante, ¿no? De cómo a lo mejor la realidad la estamos observando, ¿no? Y tiene que ver un poco con esta idea de la jerarquía de los sentidos, en donde la luz y la visión se comprenden dentro de nuestra percepción misma. Entonces aquí se conjunta la parte euclidiana también con la parte de Pícuro, pero desde un sentido en que, bueno, nosotros somos, desde esta perspectiva, los que iluminamos las cosas, ¿no? O sea, parece que nosotros nuestra energía era la que iluminaba dentro de lo que estábamos viendo y eso rebotaría, ¿no? Hay una perspectiva muy empírica de esto, ¿no? Sobre la idea de que la luz viaja en línea recta, entonces aquí ya se comienza a integrar una parte de la dimensión física, pero desde una apreciación muy subjetiva, ¿no? Desde el cuerpo humano, ¿no? Quizá muy idealista, ¿no? También la que de algún modo va a retomar Platón y Sócrates. Entonces, desde este punto de vista, parece como si en este caso, ¿no? Este, la visión tomara parte como de nuestra percepción que, pues de algún modo nos haría indicar como si nosotros tuviéramos una especie de superpoderes, ¿no? Este, cuando estuviéramos iluminando las cosas, ¿no? O sea, a través de nuestra mirada, ¿no? Entonces, de algún modo, este, es interesante esta reflexión, ¿no? Como si tuviéramos superpoderes a través de la visión y nosotros somos los que iluminamos las cosas, ¿no? Este, a través también de este aspecto del campo visual, ¿no? Que también, este, está muy determinado desde la visión euclidiana, ¿no? Donde el ojo, este, puede ver dentro de un punto de vista cercano y un punto de vista lejano. Nosotros vamos a ver ahorita que veamos las partes del ojo en donde nuestros lentes, ¿no? Este, a través de la, este, una parte, ¿no? Que, que, que permite, este, hacer los enfoques, ¿no? Este, permite enfocar de manera cercana o de manera lejana. Y entonces esta perspectiva euclidiana, pues ya más o menos veía esta, esta dimensión, lo que es el campo visual. De algún modo nosotros tenemos un campo visual en horizontal gracias a esta visión también estereoscópica. Y, bueno, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Que cuando ahora graban en el celular, el campo visual es una parte que está, este, en vertical, ¿no? Entonces siempre nos molesta ver los videos desde esta perspectiva, ¿no? Y cuando lo subimos a YouTube, pues toda esa parte de aire, ¿no? Que queda, pues este, es antinatural, ¿no? Entonces, de algún modo este campo visual tiene que ver con la naturaleza desde nuestra perspectiva del horizonte, ¿no? Ahora bien, ¿no? Dentro de esta dimensión se intercala también la, la visión filosófica, ya lo hemos visto, ¿no? Este, aquí Aristóteles, pues de algún modo este hace alusión, ¿no? Este a cómo nosotros observamos y, pero no desde la perspectiva este platónica donde nuestra visión simplemente va develando la esencia de las cosas, ¿no? Sino nuestra perspectiva de la mirada, ¿no? Tiene una relación como la parte del sujeto y el objeto, ¿no? Entonces, de algún modo vamos completando esta visión naturalista, ¿no? De cómo los ojos son receptores, ¿no? De todo lo que observamos Aquí a lo mejor ya hay una idea lumínica de las cosas, ¿no? Este, otras perspectivas, ¿no? Dentro del curso histórico, ¿no? De la dimensión científica, ¿no? Es Arquímedes de Siracusa, ¿no? Quizá aquí en la reflexión que hacíamos, ¿no? De los superpoderes, ¿no? Pues él se va a dar cuenta de que la la reflexión de los rayos del sol, ¿no? Se podrían amplificar muchas veces este con un cuerpo este ovalado, ¿no? Este que pudiera amplificarlos, ¿no? Y que eso permitía como de algún modo este tener un arma, ¿no? Este que pues este que ayudaría a quemar barcos, ¿no? Entonces de ahí también un poco se se ve esta teoría que también está relacionada, ¿no? Este con los cuerpos lumínicos o la perspectiva de Demócrito y Epículo, ¿no? De la visión materialista de los objetos la radiación de la energía, ¿no? Entonces aquí solamente se hace una una reflexión dentro de lo que son los rayos lumínicos y bueno otras explicaciones, ¿no? Interesantes, ¿no? Dentro de la reflexión de la ciencia, ¿no? Bueno, ya la reflexión ya la teníamos a lo mejor con Arquímedes, ¿no? Pero también esta parte de la reflexión que es a través de la descomposición de la luz a través de los lentes, ¿no? Y la hace Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo también es conocido por esta visión geocéntrica, ¿no? Del universo, ¿no? Donde pues todo a su alrededor va girando, ¿no? Y este y pues bueno la el sol simplemente era un accesorio para la dimensión de la tierra, ¿no? Y este y esta postura geocéntrica pues bueno se se tiene que ver pues también con la observación de los astros en esta parte pues este de algún modo se conjunta, ¿no? Porque había una una utilidad, ¿no? Del manejo de los lentes por su parte Ahora bien, ¿no? Este dentro de esta dimensión, ¿no? Nos vamos acercando a la visión médica, ¿no? O semiológica médica, ¿no? Que es este que bueno el demócrito y galeno se da una idea funcional del ojo, ¿no? Y todo bueno hay que darle aquí un poco de crédito realmente a la cultura árabe que son aquellos que depositaron durante la edad media la gran parte de los esquemas que tienen que ver con la construcción del ojo Por un inicio bueno, está Demócrito que tiene un esquema a lo mejor bueno, antes pues obviamente el conocimiento tenía que darse a través de la observación de cómo eran los animales ¿no? Entonces, pues más o menos cómo era ese despojo ¿no? de las articulaciones ¿no? Pero bueno aquí ya hay una idea ¿no? de este humor vitrio ¿no? de algún modo ¿no? la parte que ubica toda la parte acuosa ¿no? este también hay una idea muy básica a lo mejor de la conjuntiva etcétera ¿no? que la parte del iris etcétera ¿no? cada uno va a dar una perspectiva hipócrates ¿no? que este quizá uno de los más avanzados ¿no? este ya comienza a ser un poquito más complejo ¿no? aquí aquí de algún modo ya tiene la la parte de la la retina ¿no? este a través de los como los conductores ¿no? este el humor vitrio pues bueno sigue perseverando pues la parte este que compone la mayor parte del ojo quizá aquí ya hay una idea este más compleja del iris ¿no? este y de la este y de la pupila ¿no? y este y bueno así en su en su progreso ¿no? este vamos otros este científicos ¿no? Celso ¿no? este ya nos vamos acercando aquí bueno realmente vamos un poco de lo simple a lo complejo ¿no? Galen y aquí ya tiene más o menos este vislumbrado este la parte del lente ¿no? Edili el iris la pupila ¿no? pero también ya tiene la parte de la córnea aquí un poco ya ha vislumbrado la dimensión ¿no? quizá aquí ya la conjuntiva ¿no? y bueno como les decía pues bueno los árabes son aquellos que de algún modo este parece que bueno durante la edad media hay esta pausa ¿no? Héctor Camino nos preguntó estas imágenes fueron este hechas por ellos sí sí este la mayor parte de estos esquemas yo los este fui recuperando bueno la base pues obviamente está ahí determinada un poco la guía ¿no? dentro de lo que decía este Villafañe entonces este pues más o menos hay un ejercicio ahí de búsqueda de imágenes por internet este estos los pueden consultando ¿no? en algunos anales hay como de este si no tengo ahorita la ficha la pondré también aquí abajo de de la de la página pero todos estos esquemas son recuperaciones de o sea todos los anteriores fueron los esquemas hechos por los anteriores pensadores quienes más o menos fueron los copistas pues obviamente fueron los árabes y es bien interesante eso porque eh eso lleva un poco a la complejidad que hasta el día de hoy nos nos va a determinar un poco como es la reflexión del este del ojo actualmente ¿no? digo este es el esquema de unay ¿no? por ejemplo estos ya son el año 800 ¿no? hay como una pérdida ahí de estamos hablando de la edad media ¿no? este de la alta edad media ¿no? y entonces pues bueno este de algún modo ahí parece que el salto o el brinco fueron con la cultura árabe y entonces ellos eran muy buenos en muy buenos copistas y recuperadores de esta de este conocimiento ¿no? aquí está el esquema de unay como tal ¿no? aquí es un poco traducido a la visión actual ¿no? donde están los nervios ópticos ¿no? el humor vitrio ¿no? este el humor cristalino ¿no? humor acuoso ¿no? la parte de la córnea la pupila ¿no? este y bueno esto se va haciendo un poquito más más complejo esto es por decir un poco como la historia médica ¿no? que de algún modo es como vamos encontrando la dimensión compleja ¿no? de todos estos pensadores y mucho por la observación ¿no? desconozco bueno este cómo le habrían hecho en estos aspectos ¿no? porque bueno la parte de desollar un poco cuerpos hasta donde se había pues era como una parte prohibida en gran parte también de la cultura occidental como de la cultura oriental ¿no? entonces ahí es interesante cómo obtuvieron estos esquemas ¿no? y si un tanto también por la complejidad que se determinaba por ello ¿no? también los árabes un poco retomando toda esta geometría euclidiana ¿no? comienzan a entender un poco los fenómenos de la óptica ¿no? a través de los lentes cóncavos o sus opuestas de cómo es la refracción de los objetos Al-Kindi es otro de estos pensadores ¿no? revistamos en el año ochocientos ¿no? y cómo tiene que ver con una parte de la parte física ¿no? de la refracción de los objetos ¿no? planteada ¿no? hacia la parte del ojo ¿no? y una dimensión entre la óptica y la fisiología y esto va a estar muy conectado porque bueno de algún modo la parte de la óptica fue muy importante para ellos ¿no? o sea incluso herramientas ¿no? una especie de lentes de binoculares ¿no? que les pudieran haber ayuda Avicenna ¿no? que también es uno de los grandes referentes de la cultura árabe ¿no? 1037 ¿no? obviamente por ahí está la novelización de el médico ¿no? de Noah Gordon ¿no? pero que bueno es una novelización ¿no? pero pues bueno es interesante ver cómo reflejan en la película ¿no? una avicena que ubicaba todo este centro los centros de conocimiento ¿no? Averroes pues ya es un siglo más tarde ¿no? pero también son pensadores que son depositarios ¿no? de toda esta dimensión tanto de la óptica como del ojo Ali Al-Hassan este tiene otra dimensión todavía un poquito más compleja pero este realmente pues son perspectivas ¿no? son esquemas ¿no? temas médicos un poco como historia de la medicina ¿no? de ahí saltamos otra vez ahora ya a occidente vemos que el fenómeno del 480 da un sentido a lo que es la comprensión de la óptica por el arte y esto tiene que ver todavía con lo que habíamos visto ¿no? de Lowe con la parte visual ¿no? de la percepción burguesa y la parte de la jerarquía de los sentidos ¿no? donde a través de lo que es el estudio de la perspectiva viene este elemento de Brunelleschi ¿no? de cómo a través de un espejo mirando hacia su ojo ¿no? puede hacer el efecto óptico de cómo engañar a la vista haciendo la tercera dimensión ¿no? o sea y aquí tiene que ver mucho lo que vamos a ver la siguiente unidad que es los puntos de fuga eso eso a través desde la perspectiva y esto además de que es una metáfora bien interesante del fenómeno de la modernidad la perspectiva del ojo podemos ver desde lo lejos lo que aparentemente son las cosas también ahí viene toda la parte del engaño del ojo pero esto también tiene que ver un ejemplo de la óptica misma de algún modo aquí estamos recuperando la parte euclidiana de la dimensión de la perspectiva del ojo viendo cerca o viendo lejano que bueno de aquí también viene un poco el origen de lo que es la cámara oscura también la cámara estenopeica que también no es no es nuevo bien existe por ahí que la cámara estenopeica creada por mitológicamente y por Merlín donde podían proyectarse imágenes en una cueva a través de una en una ligera perforación de la cueva y bueno por ahí venía el mito un poco de que el edificio de la cueva para proyectar estas imágenes solamente podía hacerse con el cuerno de un unicornio esa es la parte mítica la cámara oscura el principio básico es que a partir de una perforación se hace un fenómeno como de lente de refracción y entonces se invierte la imagen que está proyectada por la captación de luz en determinado lugar entonces quizá bueno no sé este a ustedes quizá ya no les tocó a lo mejor si fueron en algún momento a un circo había una especie de cajitas donde de repente un señor fotógrafo tomaba una fotografía en un filme de color y te las te regalaban al final bueno te vendían al final de la función tu fotografía yendo al circo y entonces había un lente pequeño en donde podías verte y este que más o menos ese era un poquito el fenómeno de la cámara oscura este puede con esa especie de lente o es más si en algún momento ustedes son curiosos y desarman algún en algún momento por ejemplo una lámpara sorda las lámparas sordas a veces tienen una especie de lente en una parte antes del foco y a veces uno agarraba esa parte de lente y de repente en un juego bien interesante yo lo hacía cuando un niño podía poner el lente y de repente la luz que entraba de la ventana se podía proyectar en la pared pero se proyectaba de manera inversa la cámara oscura sirvió mucho para los pintores para tratar de retratar eso recuerda un poco también el fenómeno como de la sombra un poco del cuento de Plinio y de la doncella estos ejercicios visuales que bueno ya estamos ya en la parte del renacimiento ya ahí sí ya se permitía todo entonces recoger todo este conocimiento sobre el ojo y entonces de algún modo los aspectos ópticos se dan o se dan más bien que el ojo pues bueno tienen los mismos fenómenos ojos los mismos efectos ópticos que una lente y entonces cuando ya llegamos a la modernidad bueno aquí viene otra colaboración de Galileo Galilei que es la observación de los cuerpos un poco con el uso de lentes no es tanto un científico que estudie el ojo pero permite un poquito entender lo que es el fenómeno de la observación a través de los lentes amplificar los objetos Newton que bueno pues es un referente también importante aquí la descomposición de la luz también por la refracción los haces de luz y entonces la teoría del espectro visible por el ojo humano a través de lo que es la descomposición de los colores básicos y que eso bueno ya lo veremos en la parte de la teoría de la luz y el color bueno obviamente independientemente de que ya estamos en la parte visual pues bueno autores como Descartes tenían esta relación filosófica en donde de algún modo pues uno reflexionaba sobre la la parte racional la parte de algún modo este pero también fisiológica de algún modo sobre cómo es la realidad etcétera la parte filosófica se intercalaba mucho con la parte filosófica porque pues bueno aquí Descartes incluso también hacía la búsqueda de dónde estaba la glándula plilineal dónde estaba almacenada el alma no eran tan abismales las rutas disciplinares entre una y otra y bueno este ya estamos hablando ya de la parte moderna ¿no? Von Helmuth pues ya este hace su tratado de óptica fisiológica ¿no? y aquí de repente están los casi los famosos objetos casi de optometrista ¿no? de cuando están viendo la parte ocular ¿no? este cuando bueno a los que tengan que hacerse sus pruebas de astigmatismo miopía etcétera se darán cuenta que bueno de repente los instrumentos de los lentes pues más bien ajustan lo que naturalmente ya no enfoca bien ¿no? entonces ahí este aquí son un poquito las bases técnicas contemporáneas ¿no? entonces ya entrando a esta parte de la percepción del ojo y de lo que es el ojo humano ¿no? este pues vamos a entrar lleno a lo que es la parte del ojo como el ojo y sus funciones ¿no? entonces que tiene que ver con la relación física con la relación fisiológica bueno aquí tenemos un esquema muy 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 básico bueno ya contemporáneo ¿no? de la parte este ¿cómo se llama? este fisiológica ¿no? digo esto es un esquema médica ¿no? pero por ejemplo tenemos vamos a ir señalando ¿no? a lo mejor la parte las partes más este básicas ¿no? aquí tenemos lo que es la la córnea la córnea tiene como como función ser un escudo ¿no? para lo que es el ojo este nos ayuda de de los cuerpos ajenos al ojo ¿no? el polvo gérmenes ¿no? y este y permite también ¿no? este a través de esa parte acuosa ¿no? este lo que es la entrada de la luz es una parte básica ¿no? este esta primera función después tenemos la este lo que sería este el cristalino ¿no? que estaríamos un poquito si lo puedo este está más o menos por acá ¿no? cristalino y entonces nuestra aquí sería el cristalino este es un ojo que encontré por ahí pero bueno este bueno el cristalino tiene la función de realizar este cómo se acomoda el ojo ¿no? con la visión ¿no? a ciertas distancias ¿no? esa es la la parte como de los lentes entonces esa dimensión digamos que es es como el cuerpo de lente entonces eso es lo que permite que enfoquemos de manera lejana o de manera cercana ¿no? luego está la parte de la la pupila ¿no? es esta parte y la pupila está relacionada con la parte del iris ¿no? el iris de algún modo vamos a hacer aquí el esquema ¿no? el iris ¿no? tiene hacer lo que a veces como en un lente óptico ¿no? es la entrada ¿no? el diafragma ¿no? el diafragmático por ejemplo en una foto en una foto fotográfica y eso es la función de la pupila pues este automáticamente va a regular la entrada de la luz ¿no? de hecho es bien interesante ¿no? en la parte de cuando se abre más la parte de la pupila es cuando menos luz obtenemos y entonces y cuando hay mucha luz pues esta obviamente se va a cerrar como para compensar cuando por ejemplo vamos al cine ¿no? y de repente llegamos cuando ya está empezada la función y entonces es que no vemos nada ¿no? y paradójicamente tratamos de abrir más los ojos ¿no? entre más los abramos ¿no? pues obviamente más se van a va a haber una dilatación en donde paradójicamente lo que va a necesitar más este el ojo no se acostumbra ¿no? al nivel de luz que está dentro del cine ¿no? entonces de repente parece que no vemos nada entonces ahí el clásico truco es tratar de entrar con los ojos casi casi cerrados ¿no? irlos adecuando ¿no? y donde ya se regule la luz que está entrando ¿no? a mucha luz pues se va a cerrar a poca luz se va a abrir entonces como estábamos acostumbrados antes de entrar a un cuarto oscuro ¿no? con mucha luz pues obviamente no va a ser el ajuste este adecuado bueno luego tenemos este la parte de lo que es la la conjuntiva ¿no? este la conjuntiva pues bueno es este a ver déjenla tenemos la conjuntiva ¿no? y su función es que es un poco la parte lubricante del ojo nosotros a través de esta parte conjuntiva es como este produce una especie de mucosa ¿no? una parte líquido como para una parte protectora ¿no? este para que entren organismos ajenos ¿no? o sea de algún modo pues ahí bueno tienen que ver un poco también los anticuerpos etcétera ¿no? este pero es una parte protectora acusa ¿no? también de algún modo este va lubricando ¿no? la parte biológica del ojo vamos a tener también lo que es la este esclerótica a ver vamos a señalarla ¿no? que es la la parte que está acá ya la encontré esclerótica y su función sería este es un recubrimiento ocular ¿no? este va a recubrir el humor vitrio bueno el humor este este y entonces es lo la esclerótica es lo que da el color particular blanco este y que bueno este y que bueno va este recubrir bueno toda esta parte de las venas bueno lo de las venas ahorita lo vemos porque también las venas aunque aparentemente están al ojo luego dan un efecto bien interesante en algunos aspectos visuales cuando miramos hacia el cielo ¿no? parece que luego hay una cuando miramos hacia el cielo luego hay unas partes que que como unos puntitos negros que brillan ¿no? y están de algún modo este como si fueran unas antenitas ¿no? este porque son las señales hay nerviosas que bueno luego aparecen ¿no? pero bueno este bueno luego tenemos la coroides ¿no? que es la que provee acá la parte de nutrientes ¿no? y oxígeno que es lo que permite que funcione el ojo ¿no? y también mantiene una temperatura del ojo entonces aquí este también son de las partes que son homeostáticas ¿no? que le dan una función al ojo ¿no? luego llegamos a la retina que este la retina bueno es todo este recubrimiento ¿no? este que va a estar por acá ¿no? esta parte y la retina tiene mucho que ver con toda esta parte que habíamos visto con este la aquí es donde entra finalmente o llega la luz y es el verdadero órgano receptor ¿no? en donde aquí es donde se encuentran los conos y los bastones que son las células fotorreceptoras el cristalino es el habíamos visto este es el es el que permite que las imágenes se perciban ¿no? como la parte del lente ¿no? pero hasta aquí van a llegar ¿no? aquí van a llegar ¿no? entonces aquí es donde están es como la parte de lo que sería la fotografía contemporánea sería la dimensión del filme dice Eduardo Alejandro la imagen retiniana no es más que la proyección óptica obtenida en el fondo del ojo gracias al sistema corneaires más cristalino la imagen retiniana es tenemos por ejemplo la cámara oscura voy a regresar a ese esquema muy básico de la cámara oscura porque la la imagen retiniana sería esto o sea si esto fuera la retina esto sería la imagen retiniana y la parte de la córnea y el iris pues sería toda esta parte en donde estaríamos bien bueno el iris aquí bueno esta es una cámara oscura no pero el iris es lo que regularía la parte de la pupila y la parte del cristalino pues sería la parte del lente sería el hoyito la córnea pues es toda esta protección sería una protección la imagen retiniana es la que se proyecta lo que se proyecta hasta atrás en una cámara fotográfica esto esto sería el filme ahí está sería como el filme lo que está registrando ahora como este hablamos de imagen digital están los chips los ccds los chips que van registrando los colores a ustedes no les tocó vivir esa parte tan triste de las videocámaras donde los ccds eran bien chafas y las imágenes se veían así como el color carne morado o verde porque no tenían tantos chips de colores como una cámara de celular como ahora las tenemos Juan José dice entonces la imagen retinera sería la formación de la imagen consecuencia de la propagación de rectilínea de la luz es correcto es correcto tenemos una proyección de lo que estamos viendo cualquier objeto y esto es como se se capta eso que vimos en la parte de la retina ahí es donde la imagen retinera tiene su sentido ahorita vamos a ver que bueno la parte que no entendemos mucho es que dice estamos viendo al revés pero el revés y el derecho ya es un ajuste del cerebro en la parte atrás del cerebro entonces cuando estamos correctos precisamente con esa parte del ejemplo de imagen retiniana aquí sería la vela invertida perfecto digo es bien interesante cuando ya lo vamos viendo luego también ejemplos visuales bueno hay otros elementos por ahí que es este a ver si ubicar por ejemplo este la bueno la mácula este anda por bueno la parte de la la mácula es este como la mácula bueno es que como esto está en tercera dimensión no se vaya aquí a este como se llama a confundir con la parte de la retina bueno la mácula es como la parte de protección es una parte también este ¿cómo se llama? que es la dimensión aporta este mejores condiciones a la parte central del ojo ¿no? y aquí es bueno aquí sí vale la pena poner la dimensión de lo que es el punto ciego el punto ciego es luego lo veremos ¿no? que cuando hacemos el enfoque de la luz hay partes que no vemos porque no estamos enfocando pero no estamos prestando atención a esa existencia porque bueno pero entra la luz o entra la luz adyacente y que pues bueno este de algún modo no percibimos ¿no? la mácula en esta parte pues bueno tiene que ver con la percepción ¿no? de la retina ¿no? que es lo que da el sentido de los detalles ¿no? ahí quizá hay la parte de los de los bastones ¿no? bueno el nervio óptico pues bueno esto es lo que ya se va a transformar en todo lo que es la información a este para su llegada al cerebro ¿no? este es como el cable ¿no? como de fibra óptica ¿no? bueno el humor vitrio ¿no? pues este es el que le da rigidez al ojo etcétera ¿no? este ¿qué más? pues bueno eso es entre las partes como más importantes ¿no? que era realmente aquí el sentido de todo esto es darle sentido a cómo se proyecta la luz pero vamos a a ir ahorita viendo quizá estos ejemplos ¿no? un enfoque normal ¿no? aquí tenemos la imagen retiniana por ejemplo de una manzana ¿no? y gracias al cristalino ¿no? entonces hay una reflexión de un enfoque normal ¿no? y cuando el tamaño ¿no? o el ajuste del cristalino está desfasado ¿no? es cuando por ejemplo uno ve de manera miope ¿no? porque la imagen retiniana ya llega borrosa aquí o sea aquí hay un espacio ¿no? esto bueno también puede darse ¿no? hay enfoques hipermiopes ¿no? hipermetriope aquí dice ¿no? entonces donde también llega borrosa porque aquí también el cuerpo ¿no? está es diferente ¿no? tendría que estar así el ojo digo aquí bueno la cuestión ahí de la parte de los optometristas ¿no? este son aspectos ópticos ¿no? físicos ¿no? luego está dentro de esta parte retiniana vamos a ver de manera importante lo que son los conos y los bastones y aquí viene una parte de una teoría del color ¿no? de los cuerpos este oscuros y claros ¿no? los conos son los que dan el color ¿no? entonces tenemos unos fotorreceptores ¿no? que son los que se estimulan ¿no? como la fotorrecepción de lo que se está viendo ¿no? o sea a veces se pone mucho en analogía por ejemplo la parte por ejemplo de la televisión etcétera donde por ejemplo está girando ¿no? la parte de un circo con ciertos colores ¿no? y cuando llega un color ¿no? pues se estimula la parte del color que fotorreciben ¿no? digamos que algo pasa de la misma manera con los conos a diferencia de los bastones que estos son los que perciben las formas ¿no? entonces esto bueno dice Mónica Correa entonces los conos son las principales células que tienen afectadas las personas que tienen daltónismo sí por ejemplo los daltónicos por ejemplo a veces tienen fallas en no tener todas las todas las partes fotorreceptoras y a veces por eso hay pruebas ahorita este están a veces atrofiados algunos de estos este conos ¿no? y entonces este nada más a veces carecen de la estimulación en algunos de estos en estos conos entonces ahí sucede que por ejemplo en vez de ver los tres tonos en una composición nada más ven la composición de dos tonos entonces ahí se pierden muchos elementos de color ustedes no sé si por ejemplo bueno esto es en composición sustractiva de color ¿no? o bueno más bien en la aditiva este por ejemplo se ven los tres colores ¿no? que es este magenta verde y azul ¿no? este perdón este la la parte aditiva bueno la parte aditiva es que por ejemplo tenemos este la parte aditiva del color porque bueno son seis colores ¿no? una parte es la parte sustractiva etcétera la suma de los colores del blanco ¿no? está el cian el amarillo y el magenta entonces es que y entonces en la parte sustractiva hay un azul este el verde y el rojo ¿no? entonces la suma de colores del pigmento físico la negro entonces digamos que en la suma de los colores ¿no? este digamos si si veo a lo mejor nada más en amarillo y en en magenta ¿no? voy a perderme los colores del cian por ejemplo para hacer una composición que bueno aquí este van un poco el sentido entre colores cálidos y colores este fríos ¿no? aquí por ejemplo vamos a hacer la reflexión de por ejemplo de qué color es una manzana ¿no? si yo la veo a la luz del día pues se va a ver roja pero si la veo a la luz de la noche se va a ver medio azulada eso por nuestra percepción de los de los colores este porque se ajustan los bastones a a este a la adición de estos colores dice Marisol yo sabía que las mujeres generalmente no tienen daldonismo pero si son portadas bueno ya la enfermedad como tal este si tiene razón Marisol este es una enfermedad que es una de desarrollo genético y a lo mejor esto tiene que ver más con la evolución donde a lo mejor por algún aspecto de adecuación biológica pues a lo mejor no necesitaban esos colores para sobrevivir estas personas y entonces pues no sé bueno no sé si a lo mejor fuera en el ártico o no sé qué personas pero bueno desarrollaron esa adaptación y no desarrollaron ciertos conos y bueno pues ya la teoría genética pues bueno más o menos determina que mujeres pueden portar esta enfermedad no lo desarrollan pero si solamente este cuando tengan hijos pues lo va a portar este un varón ¿no? luego a ver y bueno esto es ya en la la parte dimensional ¿no? este lo que implica en términos de recepción de color o tonos ¿no? los bastones nos permiten subir como los matices ¿no? entonces aquí bueno son medidas este físicas ¿no? este pero bueno este los colores donde pues bueno hay un azul un verde y un rojo ¿no? o sea hay una dimensión sustractiva del color bueno antes de pasar a esta dimensión bueno vamos a ver toda esta parte del punto ciego ¿no? pero bueno hasta aquí no sé si haya preguntas por ejemplo de los conos y los bastones antes de pasar otro tema no sé si más o menos ha ido digo no es una parte obligada que ustedes aprendan todas las partes del ojo es un poco como de breviario también porque bueno finalmente a veces yo hacía un poquito haciendo esta pausa un poco la reflexión ¿no? de viendo la parte de la imagen visual ¿cómo se llama? de algún modo hay una reflexión sobre los elementos fisiológicos del cuerpo ¿no? así como la jerarquía de los sentidos o sea si hacemos esta parte del ejercicio visual pues los ojos tienen una importancia ¿no? pero del mismo modo si pudiéramos hacer el ejercicio de imagen táctil o imagen gustativa ¿no? tendríamos que ver como las partes de la lengua ¿no? por ejemplo ¿no? las células receptoras ¿no? de los sabores las partes que reciben un sabor o las partes estimulantes del por ejemplo del cuerpo o lo tal ¿no? el oído ¿no? que a lo mejor luego pues si puedo a lo mejor luego alguna explicación del timpan etc. pero bueno esta es una parte a lo mejor dentro de la parte visual ¿no? Pregunta Mónica Correa ¿cómo llegan a atrofiar los conos ¿no? Bueno pues mira como tal muchos de los aspectos o de las distrofias de los conos ya son genéticas ¿no? son una parte hereditaria ¿no? puede haber o sea una atrofia donde de algún modo ¿no? lo que lo que sucede es que a lo mejor tengas ahí una afección ¿no? que este un accidente por ejemplo ¿no? con la medida del tiempo o sea bueno aquí tenemos unos ojitos también este vamos a aquí por ejemplo la parte de la la retina con a veces tarde o temprano se va a desprender del ojo ¿no? es la parte del envejecimiento de hecho muchas veces con la presión ¿no? luego no es muy bueno levantarse tan rápido porque es tanta la presión que puedes atrofiar un poco la retina ¿no? sobre todo cuando sufran de hipertensión etcétera pues ahí hay una pero pues ahí se atrofian tanto los conos como los bastones ¿no? la parte de la retina ¿no? otro tipo de anomalías estoy pensando pues este pues son tienen que ver con la la ceguera ¿no? no sé si hay si hay enfermedades víricas ¿no? que a lo mejor también afecten la distrofia de los conos y los bastones ¿no? pero ya de por sí a los que más o sea la enfermedad de los daltónicos hasta donde yo sé pues solamente es una parte hereditaria ¿no? si sé de alguna pues a lo mejor la la comentaré después pero bueno ahorita es la que se me ocurre ¿no? o sea eso sí o sea la retina tarde o temprano llega a sufrir una distrofia ¿no? este va perdiendo además de que pues bueno también la parte del cristalino etcétera pues se va aminorando ¿no? entonces vas perdiendo la capacidad de ver enfocadamente ¿no? digo los que ahora sí que gastamos los ojos los que leemos mucho ¿no? porque haces mucho esfuerzo para enfocar y enfocar y enfocar y pues por eso pues el uso de los dentes pues sí tiene un sentido también por ejemplo hay operaciones ¿no? que bueno hay otro tipo de enfermedades ¿no? como las cataratas etcétera ¿no? pero este que son parte del cuerpo acuoso ¿no? que son hay lulas que están ahí ¿no? que bueno luego hay reflexiones dentro de lo visual ¿no? les decía por ahí que las las ¿cómo son? las conexiones este de las venas ¿no? son las son las que a veces aparecen ¿no? cuando vemos mucha luz ¿no? parece como si estuvieramos viendo puntitos en el cielo ¿no? entonces porque ahí va corriendo la circulación y se dan esos efectos ópticos ¿no? luego también hay unos efectos ópticos donde vemos las células ¿no? vemos unas bolitas ¿no? que se van moviendo etcétera cuando uno está así de ocioso viendo la pared hay estos aspectos ¿no? el punto ciego ¿no? que tiene que ver con lo que decimos un poco de la retina la mácula hay un punto donde a veces no enfocamos ¿no? entonces hay un punto ciego alrededor ¿no? de la parte de la imagen retiniana ¿no? donde aparece pero no o sea se proyecta pero no lo captamos ¿no? o sea no le hacemos caso en la parte de la imagen retiniana ¿no? entonces ahí el punto ciego es cuando de repente estás haciendo más el enfoque ¿no? pues aparece toda esta dimensión ¿no? a lo mejor este efecto ¿no? pues ahí en el texto de Villafaña pues ahí ponen ¿no? si en una hoja de papel de cuaderno dibujamos dos puntos dos pequeños círculos unos 5 milímetros de cada uno ¿no? y luego nos acercamos nos miramos concentradamente ¿no? dentro del punto de la izquierda ¿no? va a haber un momento en que de repente como que tintinea un punto ¿no? ¿por qué? porque de repente en la imagen proyectada en la retina no está tomando en cuenta la proyección de este más que de un punto pero está ahí está alrededor ¿no? o sea no se capta en esta parte ¿no? aunque está proyectado ¿no? entonces ahí se genera como una parte del punto ciego es un poco son elementos que tienen que ver con la óptica de la propia retina también hay otro elemento que nosotros bueno los que tenemos funcionando nuestros dos ojitos tenemos una dimensión que es la visión estereoscópica que es ya tenemos que la posibilidad de hacer este la dimensión dentro del cristalino ¿no? para enfocar cercano o lejano ¿no? pero cuando hacemos la proyección con los dos ojos ¿no? entonces las el sentido del ojo tiene la posibilidad de dar este efecto óptico de más realismo ¿no? o verosimilitud ¿no? y esta parte estereoscópica ¿no? también la podemos engañar ¿no? porque bueno aquí tenemos una imagen estereoscópica donde aquí la cámara está más o menos son como así como hay dos ojos ¿no? alguien tomó con dos cámaras muy cercanas ¿no? la misma fotografía ¿no? para que este efecto óptico cuando si queremos estar pensando que estoy viendo hacia lo lejos ¿no? enfocando como a cinco centímetros más allá del monitor ¿no? pues parece que se ven en relieve las personas ¿no? porque estamos engañando a una tercera dimensión en la composición del enfoque que hacemos ¿no? o sea si enfoco hacia adelante en una visión cercana lo de atrás se ve doble y si miro hacia al fondo de cualquier cosa ¿no? y pongo el dedo cercano a mis ojos el ojo se va a ver doble entonces más o menos ahí hay un juego de lo que es la estereovisión gracias a esta estereovisión tenemos los fenómenos ópticos de los estereogramas ¿no? aquí tenemos como una especie de estrella de mar ¿no? si hacemos el ejercicio de estereograma ¿no? entonces este pero lo que está haciendo aquí el efecto óptico así como en la imagen anterior ¿no? es que lo está un poco copiando ¿no? de alguna manera ¿no? como dos estrellas ¿no? acá lo voy a apuntar con otro color ¿no? lo que pasa es que estos estereogramas pues lo que hacen es que uno no se dé cuenta lo que pasa anteriormente ¿no? como dos cuadros diferentes ¿no? pero hago el ejercicio óptico ¿no? y por eso tiene relieve digo esto lo que no tenga la esto se necesita paciencia luego para verlos pero realmente es una deformación ya consciente de la distorsión que hacemos con el enfoque de los ojos entonces está un poquito el campo visual ¿no? por eso vemos no es que veamos a fuerzas ¿no? como el widescreen ¿no? la pantalla larga porque tenemos dos ojos ¿no? o sea si tuviéramos un así como un extraterrestre ¿no? si tuviera así la si tuviera los ojos hacia arriba ¿no? o sea a lo mejor su visión estereoscópica pues a lo mejor este si estaría ahí con su celular grabando ¿no? así como la mayor parte de de gente que graba con su celular ¿no? en esa perspectiva los videos ¿no? pues a lo mejor si tiene sentido ¿no? pero vemos sería un extraterrestre muy chistoso ¿no? pero pues como ahí había un video ¿no? cuando se hagan las pantallas verticales ¿no? imagínense ah bueno aquí pues bueno vamos aprovechando la parte ¿no? de la conexión del nervio óptico ¿no? el nervio óptico ¿no? este pasa ¿no? a través del cerebro y ahí hay una parte donde hasta atrás del cerebro es como realmente hacemos un ajuste de lo que es la imagen ¿no? como en tal cual se ve ¿no? pero bueno esto ya es como una al llegar aquí también hay una reflexión filosófica ¿no? porque estamos acostumbrados a ver de una manera ¿no? y entonces con la refracción de los lentes ¿no? del cristalino ¿no? pues damos por hecho que vemos derecho ¿no? o sea no están invertidas las imágenes ¿no? pero pues bueno en esa parte a lo mejor ya muy subjetiva pues aquí es donde pues a lo mejor tiene sentido ¿no? todo ¿no? pero aquí es donde llega la información ¿no? y aquí bueno también hace una reflexión kantiana ¿no? ¿qué es lo que ve? ¿el ojo? ¿el nervio óptico ¿el cristalino o el cerebro? es la parte de un todo ¿no? es la parte de toda esta dimensión ¿no? entonces aquí viene el nervio óptico parte el quiasma ¿no? el tracto óptico pero bueno pues estos son esquemas ¿no? son esquemas del cerebro ¿no? yo me encantaría estudiar la parte de ciencias cognitivas ¿no? lo más que he llegado este pues eso es la parte fisiológica médica cuando estaba estudiando algo de fitoterapia pero bueno Mónica Correa dice Kant dice que es una visión libre sí bueno o sea ahí pues tendría que ver un poco la parte de la estética trascendental porque pues bueno así la así la determinamos ¿no? o sea la parte sensible así como la belleza libre pues está dentro del objeto ¿no? entonces pues la naturaleza libre del ojo ¿no? pues lo observa tal cual pero bueno en la época de Kant pues no dudo que él se haya metido en la parte fisiológica a lo mejor ¿no? porque realmente lo que le interesaba es la comprensión ¿no? de todo ese del mundo ¿no? ahí sí la parte de la cosmovisión ¿no? la parte compleja ¿no? o sea la visión adherida ¿no? o así como la belleza adherida ¿no? cuando la componemos o sea lo que le da sentido al númeno ¿no? al objeto por eso hay colegas que en esta parte de imagen no les interesa ver lo del ojo porque precisamente esa parte kantiana ¿no? ¿de qué importa ver la parte fisiológica si lo importante es cómo acomodamos el mundo a través de los términos y las palabras ¿no? la parte lógica ¿no? ya en la discusión significante ¿no? entonces también pero bueno o sea aquí es parte del temario del curso o sea tiene que ver esta parte fisiológica ¿no? para entenderlo cuando ya para el interesado cuando hace cámara ¿no? este juegos de cámara etc ¿no? pero sí es parecido eso ¿no? la lo que es la la visión libre ¿no? pero este que bueno tiene que ver más bien ahí como pues más bien como más que la visión es la voluntad ¿no? o sea yo quiero ver ¿no? es la intención de ver ¿no? pero este entonces pues es lo que a priori uno va a generar ¿no? bueno aquí están iluminados ¿no? los colores y las formas ¿no? las sensaciones de movimiento se van en esta parte del cerebro ¿no? y aquí es la parte que luego no entendíamos del libro de Villafaña ¿no? el córtex ¿no? la la recepción ¿no? yo la mera verdad les soy sincero todavía no entiendo muchas cosas ¿no? ahí sí en algún momento si lo desean pues le pregunto a mi amigo neurólogo este alguna duda ya más particular si tienen ¿no? ya se las hago llegar ¿no? entonces ahí aquí ya viendo los llamas en detenimiento ¿no? las formas la parte del cerebro ¿no? y las partes de los colores ¿no? se van en esta parte del córtex ¿no? lo que vimos anteriormente ¿no? y bueno esas son las este las células bueno las conexiones ¿no? nerviosas ¿no? pero bueno aquí la mera verdad aquí sí todavía lo entiendo por las partes pero bueno es como todavía tendré el CPU ¿no? todavía tengo ahí algunas dudas y preguntas igual ¿no? hasta donde puedo entender ¿no? o sea son las lo que entiendo es que la parte del cerebro que es la parte de hasta atrás ¿no? y digo este y bueno pues es el córtex ¿no? y bueno los neurólogos luego pueden hacer los ejercicios de qué parte se iluminan donde hay más ¿cómo se llama? acción en el cerebro ¿no? entonces ahí la parte de la fovea ¿no? la la relación del campo visual ¿no? pero pues bueno estos son elementos ya traducidos a qué parte ve del ojo ¿no? porque también dicen vemos la parte de un ojo va hacia el otro lado y la parte del otro lado va hacia el otro ¿no? y bueno un poco ya viendo aquí la física ¿no? marco retinocéntrico ¿no? y bueno esta parte también nos da un poco a entender un poco la parte del punto ciego ¿no? que hay elementos que cuando yo puedo estar viendo físicamente algo ¿no? entonces aquí este digamos yo miro fijamente aquí este no sé este un nube ¿no? un pollo lo que sea ¿no? entonces me lo quedo viendo ¿no? aquí hago mi enfoque ¿no? de repente pues lo de acá no le estoy tomando atención lo que está abajo o lo que esté arriba ¿no? y entonces pues resulta que este en mi eje ¿no? de el marco retinocéntrico pues solamente está viendo esto ¿no? sientes la sensación o percibes ¿no? de que hay algo que está hacia los lados pero no ves tu ojo ni siquiera te mueves ¿no? entonces ahí hay un marco donde yo nada más apunto hacia un lado ¿no? en eje de YX ¿no? en un marco también ¿no? es un eje ¿no? después viene el marco egocéntrico es un poco ya muevo los ojos o sea me interesa algo que está arriba o está abajo ¿no? entonces sin mover mi cabecita ¿no? o la figura y de repente pues veo que pasa un avión entonces los ojos me permiten tener un eje egocéntrico o miro a lo mejor la mesa donde está aquí el lave ¿no? ya me hago los ojos ¿no? y el marco egocéntrico es lo que ya nos permite el cuerpo enfocar ¿no? hacia arriba hacia abajo hacia los lados etc y bueno habíamos visto pues bueno a partir de ello que de aquí se desprenden teorías ¿no? de color ¿no? la teoría tricromática ¿no? que pues un poco con los colores en la percepción lumínica ¿no? este tenemos por un lado ¿no? la parte la síntesis aditiva ¿no? que el color con más picos ¿no? las ondas ¿no? es el verde ¿no? es el color más intenso que vemos ¿no? la luz más alta blanca que vemos en realidad tiene una recepción para nosotros como verdiosa por eso ahí bueno luego tienen que ver poco las temperaturas de color entonces entre más temperatura pues se ve más rojiza entre menos temperatura se ve más azulada que es también esta parte de los conos ¿no? entonces aquí viene la dimensión de la percepción entre los ojos ¿no? entonces entre más alta temperatura ¿no? este se ve rojiza las cosas ¿no? entre más fría sea la luz es más azulada y es aquí por ejemplo el ejemplo por ejemplo de ver una este a ver si tengo por acá la manzana bueno si vemos por ejemplo una manzana ¿no? en la noche pues se ve la luz es más fría ¿no? porque la luz que rebota en la realidad bueno la rebota la luna la atmósfera ¿no? la luz del sol ¿no? se va tiene un efecto de reflexión a través de la atmósfera y este y captamos cierto tipo de luz ¿no? o sea todos nosotros podemos ver en la noche porque hay una luz incidental ¿no? o sea se ve muy oscuro ¿no? pero este no es no es una oscuridad total o sea es nos nos dificulta percibir ¿no? de ahí un poco viene que que algunos los rayos infrarrojos que a lo mejor son los filtros que tienen a lo mejor algunos animales puedan ver en esa en esas dimensiones porque lo activan ¿no? no es que vean en blanco y negro los perros o los gatos simplemente tienen sus pigmentos sus de colores son muy bajos ¿no? entonces parece que cuando se ha hecho la la ejemplificación de que se ve en blanco y negro etcétera realmente tienen un nivel muy bajo de pigmentación ¿no? este pero es lo que les permite también de acuerdo a la composición de su ojo sobrevivir en las noches entonces ellos le permiten como iluminar más o menos su percepción es diferente ¿no? entonces ahí ese ejemplo ¿no? de qué color es una manzana en el día o en la noche pues bueno tiene que ver con la temperatura de color y esta es la teoría de los procesos opuestos ¿no? o sea aquí en parte nos diría que hay cuatro colores ¿no? que hay un canal rojo y verde ¿no? o un canal amarillo y azul esa es una parte fisiológica y entonces aquí vienen las pruebas de daltonismo ¿no? la mayor parte es de nosotros creo yo no sé si alguien de aquí sea daltonico ¿no? creo que aquí si uno es daltonico uno debería ver un 2 ¿no? porque entonces no puede ver los colores estos que están aquí diferenciados ¿no? los verdes los amarillos porque los va a completar creo que por un 2 por acá ¿no? estaría como un 2 algo así pero la mayor parte de nosotros pues puede ver 5 ¿no? pero esa es un poco la estimulación que hacemos a los con a los este a los con y bueno hay otros efectos ópticos ¿no? que igual que se tenían que ver ahí con el córtex ¿no? la parte adyacente ahí del del cerebro ¿no? tomando aquí tenemos los ojos ¿no? van acá las partes de movimiento se quedan por acá ¿no? tomando en cuenta que esta es la parte cerebral ¿no? pero aquí está el movimiento y bueno es interesante porque también el ojo el ojo tiene una especificidad de que entre que enfoca o no enfoca aquí bueno el el ojo bueno tiene ciertas imperfecciones que las acomodamos en el cerebro ¿no? y el movimiento aparente pues tiene que ver con ello ¿no? porque de hecho ahí hay un poco la persistencia retiniana este el continuo de luz ¿no? este también eso es lo que permite que en el cine podamos ver el fenómeno también de movimiento ¿no? aquí pues bueno son varias imágenes mezcladas ¿no? entonces podemos hacer un seguimiento como ocular ¿no? aquí entre un movimiento puede ser este egocéntrico ¿no? donde hacemos un un seguimiento con la mirada ¿no? o de manera retinocéntrica podemos enfocar uno ¿no? pero vemos la sensación de que hay movimiento hacia los lados ¿no? pero en esta dimensión aparente ¿no? el ojo está tratando de compensar de hecho aquí vienen muchos los efectos ya de lo que es la teoría de la gestal que es nuestro próximo tema podemos hacer una constancia perceptiva ¿no? ya nos vamos acercando a la parte psicológica ¿no? de cómo a través del juego aparente de las imágenes o de los objetos damos sentido que el tamaño y la forma ¿no? dan un sentido de percepción determinada ¿no? hay sombra hay profundidad aquí hay profundidad de campo ¿no? por el ejercicio de perspectiva al cual estamos acostumbrados aquí es figura a fondo aquí nada más estamos estimulando más allá de de los de los conos a los bastones ¿no? ¿no? entonces aquí es interesante los juegos ópticos ¿no? aquí hay elementos de bueno Husserl diría que hay aquí una catectización porque entonces estamos llenando aquí el cuadro pero aquí ya lo vamos a ver la clase siguiente que son las fuerzas segregadoras ¿no? y este ¿cómo se llama? y fuerzas cohesivas entonces ya cuando vemos las figuras ¿no? este inmediatamente ¿no? aunque vemos aquí formas ya nos llegan a color ¿no? y aquí viene un poco haciendo reflexión entre los conos y los bastones un poco la teoría cuando dicen ah pues es que tu fotografía artística es más artística por cuando es en blanco y negro ¿no? pues digamos que es un poco falaz ¿no? esa parte ¿no? o sofisma ¿no? lo que pasa es que cuando estimulamos más la parte de blanco y negro pues estimulamos a los bastones ¿no? entonces raramente cuando como estamos viendo a color nos llega más rápido la información por los conos ¿no? entonces ya nos llega una imagen compleja a color ¿no? en el blanco y negro pues ya nos detenemos más a ver las formas entonces es algo que no nos detenemos mucho a ver y ahí viene pues aquí ya hasta aquí le cerramos aquí porque ya entramos a la parte de la cognición visual que ya es la parte de la parte psicológica ¿no? que bueno ya la parte es una extensión reflexiva sobre pues la la parte sensorial este del acomodo de figura fondo ¿no? y pues bueno más o menos terminaríamos dentro de de las partes que que tiene que ver la parte de Villafaña ¿no? digo hay unas partes bien interesantes del texto de de Joan Costa que pues bueno tienen que ver con no sé si lo vieron ¿no? la información cómo llega con con la visión ¿no? y tiene que ver son ejemplos más pragmáticos ¿no? de cuándo la vemos en cuánto tiempo percibimos por ejemplo algo visual como un cartel ¿no? y de ahí va siendo ¿no? un anuncio este una envoltura ¿no? este un anuncio con letras unos folletos ¿no? y bueno pues este ahí más o menos este no sé si pudieron ahí ver cosas que bueno son como por ejemplo con la mirada ¿no? este vamos distorsionando ahí bueno vamos absorbiendo la información ¿no? de hecho Joan Costa tiene una reflexión interesante ¿no? de la diana cazadora ¿no? no sé si la revisaron ¿no? cómo estamos cazando el mundo con los es como también me recordaba un poco la metáfora de Mary el mirón ¿no? este de esta historia de Lady Godiva el mirón que fue el único que vio a la reina desnuda ¿no? pero nosotros este estamos abstrayendo el mundo ¿no? a través de los objetos visuales quizá aquí el texto de Joan Costa también complementa la parte que veíamos con Kurtzmeyer y un poco con la parte de Lowe a través de César González Ochoa con el registro de la mirada ¿no? y la percepción ¿no? y aquí entonces tiene que ver mucho ya la reflexión fisiológica ¿no? o sea cómo hay una estimulación por la sensación ¿no? en un momento cuando vemos el ojo de hecho ahí tiene que ver mucho con la publicidad la gente que está por ejemplo viendo un cartel ¿no? está manejando y ve un cartel ¿no? entonces los anuncios en un determinado momento tratan de llamar la atención ¿no? y ahí luego van a ver ejemplos ópticos ¿no? el rojo sobre el negro va a estimularse mucho o sea de hecho aquí fisiológicamente ¿no? este puede contrastar mucho con el con el negro ¿no? este color rojo ¿no? hay otros colores ¿no? como luego le siguen el amarillo el verde etcétera ¿no? y bueno pues ahí luego indican la parte de focalización cuando ya eso tendría que ver con la dimensión por ejemplo egocéntrica ¿no? ya damos la mirada ¿no? este cuando exploramos la un cartel ¿no? una fotografía nos damos el detenimiento de observarla estamos percibiendo ¿no? como haciendo el seguimiento visual ¿no? entonces bueno esto es en general ¿no? este realmente la parte de de nos sirve mucho para implicar ¿no? dimensión de cómo observamos ¿no? y luego ahí vienen ¿no? los de la experiencia del doctor Javal en donde la lectura rápida ¿no? y hay veces que hay muchos ejercicios ópticos ¿no? donde hay veces en que nada más leemos más algunas letras ¿no? más rápido que otras ¿no? leemos a lo mejor ciertos íconos visuales ¿no? las formas ¿no? sobre otros ¿no? pero en general pues es interesante esto ¿no? no sé si de aquí bueno tengan alguna duda pregunta ¿no? sobre todo lo que hemos ahorita reflexionado ¿no? este me parece que esta explicación de hoy fue un poquito técnica ¿no? fisiológica médica ¿no? me pone un poquito como en examen ¿no? también un poco recordando algunos términos ¿no? este del cristalino ¿no? del iris ¿no? de la pupila ¿no? pero digo es un referente ¿no? importante ¿no? sobre la parte visual entonces no sé si hasta aquí tengan alguna duda pregunta ¿no? digo agradezco las preguntas que hicieron durante la durante durante la sesión vale la pena aquí dimensionar este las por ejemplo la la parte de los daltónicos ¿no? los conos ¿no? no sé si hasta aquí tengan alguna duda pregunta o comentario ¿no? ¿qué les pareció por ejemplo los textos ¿no? no sé digo el texto de Jan Costa es muy didáctico porque pues hace mucho la reflexión ya sobre la comunicación ¿no? dice Karen Hernández Barrón ¿me quedó más claro con todas las imágenes y esquemas? ok bueno es un poco la la intención este pues sobre todo porque bueno a veces ustedes ya están esperando esta parte ¿no? de irse adentrando a la parte visual ¿no? ya más allá de la filosofía de la imagen ¿no? la siguiente sesión es es un poquito más didáctica ¿no? porque también vamos a ver viendo la gestal ¿no? a los que les gusta la parte psicológica pues vamos a ver que como la figura forma ¿no? las fuerzas segregadoras y este y cohesivas ¿no? van dando sentido a la figura a fondo ¿no? y a las leyes un poco de la gestal ¿no? dice Mónica Correa los textos que vienen ya son más enfocados a la imagen me gustan esos más sí de algún de algún de algún hacemos este brinco ya a lo mejor técnico fisiológico más visual luego vamos a la parte de la composición y ya en algún punto ya cuando vemos la parte final de la composición ya regresamos a sintetizar ¿no? ya vimos la parte de la filosofía ya vimos la parte fisiológica la parte de la percepción la parte de la composición pues pues ahora ¿qué va a seguir después? el análisis ¿no? hay esquemas hay persianos y esquemas de a lo mejor hermeneutas ¿no? donde ya dices bueno yo ya voy a ubicar ciertos esquemas para analizar ¿no? si se tienen que ir retirando etcétera este no hay problema pero este antes bueno los que ya ahorita ya casi acabamos pero este gracias también irme diciendo los que por ejes del trabajo o del destino se tienen que ir retirando todas formas gracias pero ahorita ya vamos acabando también no estamos viendo comentarios finales ¿no? este Eduardo Alejandro me interesó mucho como el ojo humano sirve a modo de una cámara y esto a su vez ayuda en la producción audiovisual un poco esa es la idea ¿no? de hecho es muy padre estas analogías porque el ojo como una cámara ¿no? y ahí vienen todas estas teorías de la comunicación incluso como la parte de Magluha ¿no? la cámara como extensión del ojo ¿no? entonces la cámara es como una analogía del ojo ¿no? y es interesante es una extensión entonces cuando hacemos un poco yo lo hacía ¿no? lo decía en esta sesión ¿no? la retina es como el filme ¿no? ahí es donde se registra ¿no? o el chip de CD ¿no? que va impregnando ¿no? bueno hay ya luego la parte de la memoria bueno ya será como el registro la cámara pues luego era la cinta magnética ¿no? pero sirve mucho para los que les interese la producción audiovisual porque entonces van a ser recursos entonces de reflexionar parte del estudio de la física ¿no? la física la luz ¿cómo va este proyectando la línea sobre el eje ¿no? cómo se puede refractar ¿no? lo vamos a retomar en una sesión posterior donde tiene que ver mucho con la descomposición de los colores ¿no? teoría aditiva sustractiva etcétera pero por ejemplo ver la temperatura de la luz ¿no? cuando este hay gente que trae su esposímetro y dice ah pues es luz luz cálida luz fría etcétera ¿cuál va a ser tu composición ya retórica ¿no? entonces ya no va a ser solamente ah bueno pongo la luz así a propósito porque me salió así ¿no? sino la voy a poner en un sentido a lo mejor cálida etcétera ¿no? o es más a los que les gusta la parte organizacional si quieren hacer una luz cálida hay gente que le gusta la luz cálida ¿no? no la luz fría ¿no? en los interiores ¿no? el poner colores pastel etcétera puede reflejar una estimulación sensorial diferente ¿no? y ahí es cuando ya sabemos cuál es la intención escénica no necesariamente porque estamos actuando pero bueno ya en una visión más este del interaccionismo simbólico ya lo hacemos intencionalmente ¿no? podemos meter el todo el sentido de la producción en la parte organizacional ¿no? y pues bueno a los que se dedican en la parte de producción van a ir organizando esta parte ¿no? Mónica Correa dice yo tengo una duda ¿cómo utilizarían los de organizacional la cuestión visual? pues las personas que se dedican a la comunicación organizacional no solamente se dedican a hacer la revistita ¿no? en las empresas ¿no? sino a trabajar un poco la parte de la identidad corporativa la imagen corporativa pero por ejemplo a mí hay una parte que a mí me encanta que sería por ejemplo el diseño de interiores dentro de la empresa ¿no? el concepto que quieres marcar ¿no? y a lo mejor tus colores son son este de cierto modo el que las personas se vistan con algún color que eso es la puerta de la identidad ¿no? la parte visual obviamente tiene que ver con esa imagen ¿no? un poco como este colegio de comunicación de comunicación e imagen ¿no? como lo hace más allá de anudarse un nudo windsor en la corbata etcétera pero tiene que ver mucho con eso ¿no? con cuál es la proyección que quieres dar ¿no? o sea si vas a ir con un cliente te tienes que ¿cuál es el perfil retórico que espera ¿no? pues que vaya alguien de atención al cliente que no tenga el cabello largo etcétera que tenga una imagen específica ¿no? ahí es como la parte como de la punta del iceberg ¿no? pero luego por ejemplo puede estar el diseño de interiores ¿no? como decir ¿cuál es la iluminación que vas a querer en un trabajo que sea más cómodo ¿no? que no sea una luz tan fuerte ¿no? en los aspectos de trabajo por ejemplo algo que luego no remoto por ejemplo esta parte de cubículos chiquitos ¿no? que son así como huevitos ¿no? eso genera mucha tensión ¿no? este y entonces ahí lo más lógico es que tuvieras que hacer un cambio de espacios ¿no? este a lo mejor tienes el espacio reducido pero entonces buscas una comodidad diferente ¿no? dice Marisol ah bueno Marisol este exactamente en la parte de las empresas de lo que está representado o lo que se quiere dar a tener por ejemplo BBVA los colores blancos y azules incluso es el tipo de muebles si por ejemplo los bancos por ejemplo las zonas de ejecutivo ya han cambiado mucho con unas ventanas de cristal este este banco pues ya lo usa así y es para que tanto se sienta cómodo el trabajador como el cliente ¿no? o sea muy cómodo etcétera y ahí es digo en la parte del arte lo podemos ver como las instalaciones entonces de algún modo en el diseño de interiores es genial ¿no? cuando tienes ese ejemplo a lo mejor no vas a ser un diseñador de interiores pero cuando vas cuando llamas a un diseñador de interiores ya le vas a pedir ¿no? al diseñador industrial a lo mejor ya le vas a decir quiero esto etcétera con estos colores porque es lo que estoy pensando etcétera eso es un diseño de comunicación el hecho de ponerte la camiseta significa ¿cuáles son los colores de la empresa la proyección que eso eso da tanto al trabajador como al cliente ¿no? desafortunadamente a veces eso se maneja también en lo visceral ¿no? porque digo este acomodo a veces de muebles es como el obrero feliz ¿no? a reserva de que te están explotando pero un poco la idea es al menos grupos de trabajo que estén contentos ¿no? y que estén trabajando y sí es una parte es un área de oportunidad yo diría ¿no? no sé alguien más alguien que quiera dar otro comentario ¿no? digo está padre esta dimensión ¿no? cómo cómo lo vamos adecuando ¿no? a qué otros caminos podemos dar ¿no? dentro de las áreas que comúnmente pensamos que es producción y producción es como un élite o no sé así como los de publicidad y producción pues son como que los clásicos entes ¿no? con los que se representa la comunicación ¿no? hay mucha minería de datos que hace falta ¿no? en áreas cognitivas ¿no? en áreas de lenguaje cognitivo ¿no? o sea las áreas por ejemplo de educación las áreas pialletanas psicológicas ¿no? pues también tienen que trabajar en los aspectos de educación ¿no? no sé si por ejemplo es perturbante ¿no? por ejemplo en una escuela ver pintarrajeados ¿no? los los salones ¿no? o sea te distrae ¿no? entonces cuando hay un movimiento y pintarrajeados los salones ¿no? obviamente hay un aspecto de llamar la atención ¿no? un movimiento político etcétera pero pues lo natural no es que la elección esté en contra naturalmente de que estén pintarrajeados sino que más bien cuando uno da clases en un salón ¿no? pues es que debe estar en blanco para que no distraiga lo demás ¿no? que luego es una contradicción porque bueno las escuelas Montessori que tratan de estimular ¿no? etcétera pues luego tienen muchas figuras etcétera para que el alumno lleve su atención hacia un hacia un camino ¿no? entonces pues ahí es este esa área educativa pues no no se da en la facultad la da este otra dependencia de la UNAM creo que si es Cuotitlán o Aragón ¿no? me acuerdo los que dan esa área educativa nos falta por ejemplo el área de comunicación humana esa es el área médica y pues bueno este sería interesante ¿no? que en algún momento la facultad tuviera su propia facultad ¿no? el área médica el área de telecomunicaciones y el área social ¿no? que es la que conocemos pero sin duda aquí nos vamos a dar cuenta que en la parte de imagen o sea hay muchos datos que nosotros no tenemos ¿no? o sea si algo me he puesto a indagar pues es precisamente irme a la parte fisiológica que es la que muchas veces no se toma ¿no? y sí y así como se habla de lo visual pues tendríamos que hacer lo obligado tendríamos que en imagen tendríamos que hacer un apartado del sentido del gusto ¿no? la lengua ¿no? el sentido del olfato los receptores olfativos ¿no? los receptores auditivos ¿no? los receptores táctiles es una dimensión son dimensiones de imagen ¿no? por eso un poco la insistencia y son áreas de oportunidad claro y en esa parte la organización bueno la publicidad pues bueno ellos experimentan mucho directamente entre el público y los productos ¿no? cuando se hace un focus group ¿no? pero los marcadores siguen siendo semánticos ¿no? a través de significantes los grupos te miran desde una ventana ¿no? y estás también de una persona probando un cereal etcétera es dulce no muy dulce amargo agrio y entonces adecúan el producto adecúan la marca o la proyección de la publicidad ¿no? pero bueno son aspectos ¿no? interesantes sobre el área de la imagen ¿no? bueno ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguna otra duda espectario este reclamo no lo sé es un foro ¿no? más allá de que yo tenga aquí el micrófono ¿no? ¿alguna duda pregunta del tema ¿no? si no entonces pues este cerraríamos esta sesión entonces bueno la siguiente sesión pues vamos a ver la parte de la gestal la parte de la percepción psicológica entonces pues bueno terminamos esta videocería gracias gracias por aquellos que se conectaron presencialmente ¿no? este ya no estaba Juan José Carly ¿no? ellos dos ya no están pero aquí están todavía gracias Ángela Isla gracias Brandon Rodríguez gracias Eduardo Alejandro García gracias Héctor Camilo gracias Karen Hernández Barrón gracias Mónica Correa gracias Uriel Zamora y mano derecha Marisol Morales gracias por seguir la la clase les invito a los que se estén los que estén revisando el video o la la grabación tanto en YouTube como en la plataforma de Ducatik que bueno respondan entonces a los foros concernientes ¿no? este voy a ir igual que en la parte de la unidad uno este que respondan un poco a las preguntas para tener este feedback ¿no? que es importante para saber que ustedes estén leyendo y yo un poco leyendo los comentarios ¿no? en en YouTube pues bueno este la página voy a buscarla ¿no? la pongo les mando ahorita el vínculo este de algún modo este ya este igual que la clase este les he dicho que bueno la página este ahí está todo el ¿cómo se llama? el repositorio de clases propias de esta asignatura ¿no? así como de este de otras que también estoy impartiendo en la facultad les mando aquí el vínculo este exactamente es filosofía John Herr voy a compartir la página aquí compartir este la pizarra en donde bueno ya cada vez más se va llenando de este a ver si ya se ve filosofía John Herr entonces pues bueno aquí ya tenemos aquí varias video asesorías ¿no? bueno hay hay algunos anuncios de bienvenida pero es verdad de de algunas otras asignaturas ¿no? tenemos la parte de filosofía de la imagen la primera sesión la segunda videoconferencia ¿no? este bueno esta hermenéutica es para los que quieran repasar la parte de teorías de la significación y lenguaje cultura y poder este igual bueno hay otras de introducción al pensamiento político pero ya luego la tercera sesión de la asignatura ¿no? la parte de Kant la jerarquía de los sentidos ¿no? la cuarta ¿no? la quinta que es la del visonte a la realidad virtual la primera asesoría de la unidad dos que ya sería la sexta en general que tendría que ver con el isomorfismo ¿no? desde Villafañe toda esta parte conceptual un poco del salto de la filosofía de la imagen a la percepción y esta asesoría con la que acabamos hoy que sería entonces la dimensión de la percepción del ojo entonces bueno ya sin más entonces gracias a todos por su participación nuevamente Ángel Abrandon Eduardo Héctor Karen Mónica Uriel Marisol gracias a ustedes por la asistencia y entonces de algún modo a todos los que se conectan en la grabación no olviden las tareas no olviden participar esto es un diálogo y entonces cerramos con esto la grabación muchas gracias a todos nos vemos la siguiente video asesoría gracias gracias